Amén Amén creo que todo tiene testimonio Y todo tiene su vida espiritual Y todo tiene Relación con Dios Eso es mayor Gracias a todos Dios te bendiga Amén Él aprendió aquí español Para los que no saben Él aprendió aquí español Eso indica que Dios puede hacer Lo imposible Lo mejor para Él Porque Dios hace grandes cosas cada día Y así como Él aprendió el español También podemos aprender el ruso Amén Quiero escuchar un amén Todos queremos aprender ruso Amén Otro testimonio Por ahí veo ojitos Janita ¡Bravo! Buenas noches Creo que la mayoría se han dado cuenta Bueno que estamos empezando a asistir Ahorita estamos Cuatro de las chicas que recién llegamos Bueno yo creo que Las cuatro estamos felices De haber encontrado Un grupo así Un lugar en donde nosotros Podemos venir a Escuchar a Dios A llenar nuestras fuerzas Nuestro tanque de De energía A lo menos después de todo Lo que estamos Bueno viviendo es nuevo O sea cada uno vivió a su tiempo Pero ahorita nos toca a nosotras Súper difícil A lo menos en mi caso Después de Bueno yo le pedí siempre a Dios Desde que empecé Con la idea de venir Pero me hizo pasar Como conversaba con unos chicos A lo largo de un buen tiempo Bueno un largo tiempo para mí Me dijo espera Espera todavía no es tu tiempo Tienes que aprender Me hizo sufrir Me hizo llorar Me hizo entender Que las cosas no es cuando uno quiere Sino cuando él quiere Me Que él Hace que las personas Actúen de una manera O de otra Para que uno Se ponga a prueba ¿Sí? Para que uno en realidad Demuestre de que está hecho Y Cuánto amor puede Dar A las personas A través de Yo digo A veces Hay maltratos A veces hay humillación Hay gente Que uno no le comprende No es porque la gente Quiere ser así Sino porque Dios Quiere que ellos sean así Para ver Cómo es bien Para ver cómo reaccionan Y dependiendo de eso Nos ponen los lugares Donde tenemos que estar Yo digo chicas Fuertes Porque no es casualidad Nosotros tenemos que estar Aquí a explorar Nos va a costar A todos los No fue para nadie Es un idioma nuevo Hay gente que no sé Que ni siquiera sabe inglés Peor ni inglés Ni ruso Pero vamos a poder Estamos aquí Para encontrar amigos A lo menos aquí Para encontrar hermanos En Cristo Y yo creo que vamos a estar bien Te digo Si nos puso aquí Es por ahí Y tenemos que Darte el timón Del poder grande Que es Dios Te digo Para mí No es tan fácil Aquí Tampoco para mis papás De allá Porque Tuvimos que pasar Muchas pruebas Como para Ver en realidad Cuál era el camino Pero bueno Agradezco Taparme con ustedes Agradezco Todo el cariño Que nos han dado El recibimiento Que nos tuvieron La invitación Que nos hicieron Muchas gracias Digo yo Cada día que estoy aquí Yo siento la presencia De él Porque El hecho mismo De compartir Con gente nueva Otras culturas Aprender otros idiomas Ver cosas Que jamás Vas a ver En Ecuador O en Colombia Y ser O sea Bueno Saber Que no todos Tienen ese privilegio Es algo grande Entonces Estoy muy segura De que Dios Existe Que Dios es grande Nos ama infinitamente Y soy testimonio De que en realidad Tiene grandes planes Para nosotros Amén Que emoción La verdad Que bonito Escuchar eso De los chicos Que están llegando ¿Alguien más Que quiera dar su testimonio? ¡Bravo! Bueno Nosotras Como ya saben Somos cuatro chicas De las nuevas Que llegaron Recién de Ecuador Y Se nos ha hecho Demasiado grande Demasiado difícil Dejar todo allá Bueno Solo quiero dar Gracias a Dios Por todo Gracias por esta oportunidad Ya Gracias por Esta nueva oportunidad Que nos da Por derramar Siempre Sus bendiciones En nosotros Y Gracias por El acogimiento Que nos dieron Los chicos Que están aquí Por su apoyo Amén Un fuerte aplauso Amén En serio Llena mucho el corazón Las palabras Que dicen cada uno Llena mucho el corazón Las fuerzas Que Dios da Y el testimonio Que como dije anteriormente Que uno da Es esperanza Para otros A veces otros ya No tienen ni ganas De vivir No tienen ganas De seguir Se quieren dar Por vencidos Pero al escuchar De las maravillas Que Dios hace En sus vidas Uno cobra esperanzas Cobra fe Dios está obrando Dios sí está aquí Dios está vivo Dios va a obrar en mí Uno tiene fuerzas Por eso es importante Un testimonio Te des bendiga Alguien más Que quiera Otro testimonio Bravo Tianita Como saben No parezco de mi edad No mentira O sea Yo tengo un montón De cosas que agradecer A Dios Es algo increíble Porque Yo era TEA Era TEA De esas TEAs Que no creen Ni en su sombra Como empecé A creer en Dios Empecé a creer Más o menos Desde Hace unos Siete meses Siete O unos ocho meses Porque Tuve una situación Muy difícil Como llegué A ese punto No lo sé Este Todos nos guardamos Nuestra vida personal Para cada uno Creo yo Que eso es lo mejor El pasado es pasado El presente Nadie sabe O sea El presente Y el futuro Es lo que no sabemos Pero El mejor consejo Que les puedo dar Es que Es increíble Que tú llegues A un punto En el que No sientas nada Pero tengas Esa creencia En tu cabeza Yo todavía No puedo decir Que acepto La religión En sí Pero yo creo Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Porque Tengo la oportunidad De estar aquí De respirar Más que todo No de que Estoy en otro país O que wow Sino de que sigo viva Y sigo respirando Con eso ya se me imagina La situación que pasé Pero Yo le doy Muchas gracias A Dios Desde el fondo De mi corazón Porque Me trajo aquí Porque Todavía Siento el calor De mi mamá Que mi mamá Es mi ángel Para mí Eso es un ángel Y yo creo Que cada uno Y todos Extraemos a nuestras mamás Más que todo Porque nos dio la vida Entonces yo no creo O sea Está bien Todos nos apoyamos Aquí Y todos Pero nunca se olviden De eso O sea Si vamos a orar Y vamos a pedir Por alguien Es por nuestra mamá Es por nuestro papá Que así sea A la distancia Así estén locos O piensan lo que quiera Yo creo que Gracias a ellos Y a su sonrisa O a lo que hicieron Por nosotros Estamos aquí Y más que todo Gracias a Dios Porque necesitamos Tenerlo en nuestro corazón Para seguir Es verdad Que cuando estamos Vacíos Y no creemos No sabemos Ni lo que somos Capaces de llegar Así que Gracias a Dios Amén Gracias Dios ¿Alguien más Que quieras Testimonio? ¡Leslie! Lo siento Siempre me sale ese tono Amén Gloria a Dios Bueno Estoy muy feliz Muy contenta De verles A las chicas Aquí Y bueno Mi testimonio Es del día lunes Algunos Les escuchaba Diciendo ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y algunos Decían Ah, ustedes Van a preparar Eso y todo eso Y del desayuno Que habíamos preparado Para las chicas Y los chicos Que llegaron Pero hoy Me doy cuenta Que ese acto De amor De amor Hoy tiene un resultado Que son ustedes Cuando nosotros Con Carita Y con Con Eric Y con los que Estábamos aquí Propusimos hacer Ese acto De amor Y dijimos Bueno Hagámoslo Y que Dios Toque el corazón Y que de ahí Haya fruto Haya por lo menos Uno Oramos Igualmente Fuimos a comprar Gracias a los chicos Que nos colaboraron Fuimos a comprar Y recuerdo Que al siguiente día Carito El domingo En la noche Me dijo Leslie Hazme despertar Hazme despertar Porque yo me quedo dormida Mi mamita Cogía agüita Y me tiraba En los ojitos Y digo Bueno Carito Yo me desperté Ya a las seis Y estaba así Y me quedo Nuevamente dormida Y yo veo Siete y veinte Siete y veinte Los chicos vienen Los chicos vienen Pato dijo Las ocho o nueve Ya vienen Ya vienen Voy donde Nelly Y Nelly ya ha estado despierta Y yo creí que ya se olvidaba Y yo digo ¿Por qué no me despiertas Nelly? Voy donde Carito Y Carito Como una bebé dormida Y digo Carito Despierta Nada Carito Nada Yo ya saqué las cosas Y cuando regresé Dije Bueno Carito me dijo eso Cogí agua Y Carito Ay Ya Ya Leslie Me despierto Y bueno Gracias a Dios Quien estaba Ahí Nelly Yoanita También colaboró Nos dio Haciendo la venita Y los que estábamos Ahí pudimos ver Cómo Dios Sobró Porque Dios Era como que Teníamos muchas manos Para hacer Y para movernos Y bueno A lo que llegaron Los chicos Pudimos darle El desayuno Y ya he visto Cómo Dios Dios tocó A sus corazones Son cuatro Eso quiere decir Que Dios puede hacer Muchas cosas más El día de ayer También como Nelly Lo revelaba La verdad Cuando nosotros Presentábamos Y nos decían Ya tienen que presentar Todo salía Hecho pedazos Y nosotros Y ahora ¿Qué más hacemos? ¿Qué más nos inventamos? Con May Éramos de aquí Y allá Pero es que no Los chicos Llama Y esto que el otro Y bueno El día de ayer Ya igualmente El día jueves Vimos cómo Dios Respalde Estaban todos los chicos Hasta Ricardito Ricardito era puntual ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya vengan puntual Juan Dieguito Aquí Nelly Isabel Todos los que nos vieron Dios puso Esa responsabilidad Claro que un día No venían al otro Pero el día jueves Vimos cómo Dios estuvo ahí Y el día de ayer Vimos el resultado Dios Dios hizo Algo maravilloso Poner a los chicos ahí Para poderles Vestirles a las chicas Y ver algo Algo bonito Y doy gracias a Dios Porque se pudo ver Unidad Aunque parecía que no Era Parecía que no Y ayer cuando Algunos chicos venían Y decían Estaba bonito Estaba muy lindo De verdad Sí Estaba en serio Y bueno Dios ingenió Para poderles vestir A las chicas No sé de dónde Dios trajo Las vestimentas Dios ahí lo hizo Y doy gracias a Dios Porque ayer Pasamos un momento lindo Y doy gracias a Dios Por cada uno de ustedes También doy gracias a Dios Por mi vida Por lo que Dios hace en mí Por mi familia Las fuerzas que me ha dado Mi familia Mi mamita Con sus oraciones Mi papito Creo que Me han tenido en pie Doy muchas gracias Por ellos Por mis hermanos Y por todo lo que Dios Está haciendo Y estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Nuevas cosas Realmente Y también por Por mi nueva compañera La verdad Yo no me la esperaba Y bueno Y estoy con ella Y Jocelyn La que pasó Y le doy gracias a Dios Por ella Y gracias Por todo Le doy a Dios Amén Dios les bendiga Amén Dios hace grandes cosas Qué emoción Bueno Yo quiero dar mi testimonio O si quieren Alguien más pasar Pasen 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 Eso Un aplauso para ella Gracias 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 Le doy gracias a Dios Por el hecho De estar aquí Porque yo sinceramente Pensé O sea Claro que venía a estudiar Pero pensé Que estudiar No iba a haber Un lugar donde Congregarme Un lugar donde Pueda refugiarme En Dios Donde Un lugar donde Pueda Sentir Que Dios Está conmigo Le doy gracias Porque Porque El estar aquí Me va a ayudar A hacer calma A él Porque Es que Es que yo En Ecuador O sea Era cristiana Y me alejé De los caminos De Dios Y el estar aquí Sé que va a ser difícil Pero Con la ayuda de Dios Voy a salir adelante Y parece que Dios Me puso justo En este lugar Para Para que me diera cuenta De que sin él No puedo nada De que sin él No voy a poder Dar un paso adelante Entonces Le doy gracias Por eso A Dios Amén En serio En serio Qué bonito Hermoso Es maravilloso De escuchar De cada uno De ustedes Toditos Los que Recién llegaron Y que son nuevas Han pasado De sus testimonios Es grande Dios Gracias Gracias En serio Dios 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 Bendiga Chicas Si no es nada Fácil Pero tampoco Es imposible Y con la ayuda De Dios Todo va a salir Bien Bueno Ya quiero dar Mi testimonio Quiero Bueno Mi mamita Estaba pasando Por problemas En su trabajo Hace Una o dos semanas Estaba bien mal Estaba bien triste A lo que hablaba Conmigo Y ustedes saben Que Escuchar De eso De sus padres De que alguno Esté de los dos mal Te afecta mucho En el corazón Y Yo simplemente Lo único que hice Después de hablar Con ella Fue orar Y Dios Bendice A mis padres Bendícelos Y hoy hablé con ella Y me dijo Mamita Cómo te fue En esta semana Y me dijo Que todo estaba bien Que su trabajo Estaba bien Y fue una alegría Muy bonita para mí Doy gracias A Dios por eso Y por la vida Por cada uno De ustedes Doy gracias Muchas gracias A Dios En serio Por cada uno De ustedes Dios los bendiga Chicos Y algún testimonio Más ¿No? Entonces vamos A dar paso Al pastor Un fuerte aplauso Para nuestro pastor Aplausos 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 Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Me gusta verles Hermanitos Hermanitas Gusta verlas Tenemos que hacer algo Para cambiar La demografía Bueno Hablando sinceramente Las mujeres Fueron las primeras Que estuvieron En la tumba Luego de la resurrección Y la verdad Que era algo Muy peligroso Por eso Los apóstoles Estaban ahí Por eso Bueno Las mujeres Tenemos que darles Lo debido ¿No? Estaban ahí La primera Lo primero Ok Mucho gusto De verles Bienvenidos Sobre todo Los nuevitos Bienvenidas Sí Gloria a Dios Por ustedes Aquí estamos Muy detrás Aquí hay bastante En lugar Nelly Nelly Joana Pueden centrarse Aquí Para más cerca Sí ¿Por qué no? Pueden Sí Pueden pasar Más adelante Dios es bueno Quiero compartir un poco Acerca de De mi persona Cinco minutos El tiempo empezó Cinco minutos Acerca de quién soy yo Para los nuevos Para los que no sabían Van a saberlo Van a recordarlo Bueno Mi nombre es Alfonso Arturo Rana Sánchez Yo soy de Perú Vivo aquí ya Desde 1990 Llegué también Como estudiante De medicina Fui becado Por una organización En Perú En el tiempo De la Unión Soviética Todavía era aquí Y Llegué también Como alguien lo había dicho Ateo Cien por ciento Uno de mis objetivos Era justamente Estudiar ateísmo Científico Y Y Confirmarme En que La religión Era El opio De los pueblos Como lo ha dicho Carlos Marx Confirmarme a mí mismo De que Eso era tontería Eso fue En agosto del 90 Cuando llegué para acá Pero mi abuelo Es O era Disculpen Era cristiano Que oraba por mí Me acuerdo No me acordaba Algún buen tiempo Si no me acordé De eso Luego de Me acercé al Señor De que el último día Que estuve en casa Mi abuelo Estuvo Estuvo llorando Y estuvo Orando por mí Y las últimas palabras Que él me dijo Antes de mi salida Fue Hijo Que Dios te alcance Allí donde tú vas a estar Esas fueron sus palabras Que Dios te alcance Allí donde tú vas a estar Eso fue En agosto del 90 Y en febrero del 91 Dios me alcanzó En un país comunista En un país cerrado Al evangelio Aquí en esta tierra Muchas personas cristianas Fueron encarceladas Fusiladas Exiliadas Por el único delito Que eran cristianos Fue el único delito de ellos Y en febrero del 91 A través de un grupo De estudiantes Latinoamericanos Eran de Nicaragua De Venezuela De Bolivia Dios me tocó Me comenzó a hablar Y me acuerdo de que una vez Me invitaron para la célula Y yo me senté Bueno vine Para no ofender a nadie Pero más miraba el reloj Para cuando se termina esto Porque en la discoteca Va a comenzar pronto Eso bueno Esos fueron mis primeros pasos Siendo sincero Y después en una noche Fue cuando me invitaron A cenar Este grupo de hermanos Y una noche Cuando Dios había preparado Todo para mi arrepentimiento Esa noche En febrero del 91 Cuando luego De la cena Disculpen Una hermana me dice Sí Quiero decirte algo Tú eres un buen muchacho Y yo también Como un piropo Eres un buen muchacho Y me dio una sonrisa De oreja a oreja Y después Hace una pequeña pausa Y me dice Pero tú tienes que arrepentirte De tus pecados Y no me dijo nada más Yo me fui a mi cuarto Y yo no pude dormirme Hasta las 2 de la madrugada Porque mi vida Iba delante de mí Como una película Como una película Y yo veía toda mi vida Hasta los 17 años Que tenía Y yo sabía De que si hoy día Me moría Me iba por justicia Directo al infierno Yo sabía eso Y Dios en esa noche En esa madrugada Tocó mi corazón Y con lágrimas Le decía Señor ven Viene a mi vida Perdona mis pecados Y en esa noche Sentí algo muy precioso Que nunca olvidar La presencia De Él Detrás de mí Cogiéndome Por el brazo derecho Y eso era para mí Una señal De que Él Escuchó mi oración Y que me aceptaba Al día siguiente Compartí esta Esta experiencia Con los hermanos Hermanas Y ellos se alegraron Un tanto Fíjate eres uno De los nuestros Eres uno de los nuestros Yo no entendía La alegría Pero bueno Y después Esos fueron Mis primeros pasos En el Señor Y bueno En el 99 Terminé La universidad Y Dios Me dio un llamado Para Para ministrar Aquí en Ucrania Eso es de Él No es nada mío Y por su misericordia Estamos hasta aquí Ahora sirviendo Soy casado Mi esposa es ucraniana Y tenemos nueve niños Una niña Y ocho varones Lo van a conocer Bueno Algunos estaban ayer aquí Algunos estaban por allá Bueno No van a conocer Tengo ocho Ocho varones Y una niña Hijos carnales Pero tengo muchos hijos espirituales Y para mí es una gran alegría Un gran privilegio Saber de que Muchos de ellos Dios está levantando Está usando En diferentes lugares del mundo Lo repito No estaba en mis planes Yo quería irme Luego de terminar la universidad Y tenía mis planes Ya muy lejos Pero decidí rendirme A su voluntad Y gloria a Dios por eso Cinco minutos Cinco minutos Ya Ok Vamos adelante Vamos a conocernos Un poquito más Y con el tiempo Al fin y al cabo Un resumen Usamente para los nuevitos Aquí ustedes están lejos De sus padres De sus familiares Y decirles sinceramente El boleto De viaje Directo al infierno Aquí en Ucrania Cuesta muy barato Muy barato Todo lo que quieres Lo puedes hacer Todo lo que deseas Lo puedes hacer aquí Nadie te va a decir nada Pero Si tú vas a guardar Tu corazón para Dios Y vas a tener temor De Dios en tu corazón Yo sé que Nada malo te va a pasar Guarda tu corazón Para Dios Guarda tu vida Para Dios Y vas a ver algo Feliz Luego de tu vida estudiantil Luego de tu vida estudiantil Viene la siguiente fase Que es tu vida familiar Solamente quiero decir Que lo siguiente Lo que vas a sembrar aquí Vas a cosechar allá Por eso siembra Con sabiduría Amén Dios le bendiga Vamos a tener Que continuar hoy día Este tema Que se llama La paternidad Y hemos tocado ya Trece puntos Trece puntos En este tema La paternidad Y vamos a continuar Con este tema El punto número Catorce El punto número catorce Que los Los padres Son aquellos Que Que alimentan Los cuales Alimentan Los cuales Abastecen Si A la familia A los hijos Por favor Podemos abrir Génesis capítulo 42 Del 1 al 2 Génesis capítulo 42 Del 1 al 2 Génesis 42 Vamos a cerrar Vamos a cerrar Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Gracias te damos Señor Por tu gran amor Y misericordia Por la vida Señor De cada persona Aquí presente Porque tus caminos Son más altos Que nuestros caminos Señor Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te adoramos En este lugar Y a ti Señor Te deseas Toda la reverencia De nuestros corazones Queremos conocerte más Gracias Señor Porque nos has guardado Tú nos has Cuidado Todo este tiempo Hasta este lugar Señor Y ven Ven Y ser Hasta este lugar Tú nos has Ayudado Señor Gracias por tu Fidelidad Amén Dios es bueno Miren Hoy día vamos a tocar Este punto Que Dios El Padre Es aquel Que abastece El que alimenta Si Vamos a leer La historia Cuando hubo Una hambruna En el lugar Donde vivía La familia de Jacob La familia de Jacob Tampoco Era una familia pequeña Él tenía 12 hijos Si Y Dina Que era su hija También Y podemos Imaginarnos Que tenían Algunos Sus esposas Y habían nietos Pero el que tenía La responsabilidad Era sobre la cabeza Si En ese tiempo Era considerado El patriarcado Recuerda En esos tiempos Los patriarcas Si Entonces Era la persona Responsable De lo que pasaba En la casa Y Jacob Sabía Hay lugares Hay víveres Hay alimentos En Egipto Por eso Estamos nosotros Moriéndonos de hambre Se está acabando El alimento Vayan y compren Alimentos Si Era la responsabilidad Clara Del padre Que en la casa Haya víveres Que en la casa Haya alimento Si ahora lo pasamos Esto al tema espiritual Si Es la responsabilidad De cada padre Tener pan fresco Para los hijos Pan fresco ¿Qué significa esto Pastor? Es cuando tienes Una palabra Una revelación Un entendimiento Para una persona Que está pasando Por algún problema Por alguna necesidad Sabes de que a veces No es tan importante Las cosas que tú puedes dar A algo A alguien Si no La orientación Que te lo puedes dar ¿Si? Un ejemplo claro Los economistas Saben Es mejor En comparación Con tiempo A una persona Enseñarle a pescar Que darle pescado ¿Si? En comparación De tiempo O sea Es mejor Una orientación Que algo Instantáneo Algo rápido ¿Si? Rápido Es darle un pescado Frito Aliméntalo Porque está con hambre Pero si hablamos Con proyección A tiempo Mejor es para él Para su futura familia Para su futuro Que él sepa Cómo Pescar ¿Me entiendes? Entonces A veces Es justamente El punto ahí Cuando hablamos De paternidad Esta persona El padre Quiero recordarles Cuando hablamos De paternidad No hablo de sexo Porque las cosas espirituales No tienen conexión Con sexo Hablamos de paternidad La paternidad Puede asociarse Como a hombres Y a mujeres ¿Si? En el mundo espiritual Es así ¿Si? O sea Podemos dar A luz Podemos entrenar Podemos transmitir Algo precioso Para nuestros hijos espirituales Aleluya Amén Entonces Una responsabilidad Ve y compran Vayan y compran Pan fresco Para nuestras casas Para que no muramos Dios es bueno Tenemos que saber En qué lugar Comprar El pan ¿Si? Nadie va A pescar En la calle Sabemos que Los peces Están En el agua ¿Si? Nadie va A A A cultivar Papas En el agua Porque sabemos Que están En el campo Tenemos que saber Donde está El pan Si hablamos así En el mundo espiritual ¿Dónde está ¿Dónde está el pan Fresco De Dios? Tenemos que saber Primero Antes que nada Yo tengo que tener Comunión con mi palabra Con la Biblia Tenemos que tener Este hábito Buen hábito De estudiar La palabra de Dios Hablo De no solamente Leerla Sino de analizarla De meditarla Porque es un libro Espiritual Tener tu tiempo Señor Quiero ir a una relación Fresca de ti Necesito una orientación Tuya El Señor te va a hablar A través de su palabra Segundo ¿Cómo podemos Obtener pan fresco Cuando he tenido Comunión con hermanos Y hermanas Que conocen a Cristo Personas que tienen Experiencia En los caminos de Dios Una iglesia sana Se diferencia De una iglesia enferma Por tres Por lo menos Características En una iglesia sana Deben de haber Tres generaciones De creyentes Los padres espirituales Los jóvenes espirituales O adolescentes Y niños espirituales Los padres espirituales Son los que dan el ejemplo Los que tienen la relación Los que tienen la responsabilidad En la casa Los adolescentes O jóvenes espirituales Son aquellos Que ya han aprendido Cómo derrotar al diablo Esto es escrito En primera de Juan ¿Sí? Lo leímos la vez pasada Los jóvenes Son los que han aprendido Cómo usar las promesas De Dios Ellos se levantan En contra del diablo Si antes Éramos flacos Éramos débiles En las tentaciones Ahora somos fuertes En las tentaciones Si antes Yo caía rápido Por cualquier cosa Ahora estoy firme Aleluya Eso es ser un joven espiritual ¿Puedo hablar un poquito más? Sincero Si antes Era muy rápido Para enamorarme De alguien Nos enamoramos rápidamente Y yo sé Señor Eso no es mi tiempo Todavía De enamorarme Porque Yo soy Verde Estoy verde Para una familia Si quieres enamorarte Puedes enamorarte Solamente de tu futuro esposo O de tu futuro esposa ¿Sí? Pero no jugar Con sentimientos de alguien ¿Sí? ¿Amén? Aleluya Dios es bueno ¿Amén? Y a veces Si tienes problemas Sentimentales Porque Diste bola a alguien Cuando sabías De que no debías hacerlo Bueno En Perú decimos Dar bola a alguien Significa De que Diste A alguien La posibilidad De que Se enamore de ti Tú mismo Fuiste el culpable De esto Y después Dices ¿Por qué Hice esto? ¿Por qué Lo permití? Comenzamos A tener problemas Pero comienzas A crecer En el Señor Y comienzas A saber O no es correcto Yo voy a guardar Mis sentimientos Para una persona Voy a guardar Mi corazón Para una persona Voy a guardar Mis piropos Para una persona Voy a guardar Mi corazón Para una persona ¿Amén? Voy a guardar Mi cuerpo Para una persona ¿Amén? Aleluya Y eso es Así debe ser En la casa de Dios Así es Como se hace En la casa de Dios Yo me guardo Hermano y hermana Sabe que con tus palabras Con tus gestos Con tus mímicas Estás sembrando algo Alguna persona Me dice Pastor Pero ¿Cómo saber Si esta persona Me gusta o no me gusta? Nosotros todos sabemos Cuando a alguien Yo le caigo O no le caigo Cuando a alguien Porque entre todos Hay alguien Especial Y lo sentimos ¿Sí? Entonces Si esa persona Especial Sabe de que Sabe de que Él o ella Es especial Para ti Entonces Tienes que darle a entender De que Es tu tiempo O no es tu tiempo Si es tu tiempo Entonces Infórmanos En la iglesia Y vamos a tener Una boda Hace tiempo Hace tiempo Que no tenemos Boda En la iglesia Bueno Pero si no es tu tiempo Decirle Fíjate No puedo No es mi tiempo Si es de Dios El tiempo No lo va a mostrar Pero ahora Tenemos que Nos conocemos Nos vemos Sí Hola ¿Qué tal? Pero nada más ¿Sí? Pastor ¿Qué? ¿No se puede enamorarse De alguien? Bueno Quiero recordarles En la iglesia No conocemos El término Enamorado O enamorada No conocemos No existe En el vocabulario Enamorado O enamorada Existe El término Novia Y novio ¿Qué significa eso? Pastor Que esas personas Están preparándose Para el matrimonio Porque tienen Tienen una relación Seria Y un objetivo Serio Enamorado O enamorada Pueden ser Diez Veinte Treinta Pero novio Novia Solamente es uno Amén ¿Sí? Entonces por favor Si es algo serio Con futuro No tienes miedo No tienes vergüenza Es mi novia Es mi novia Estamos preparándonos Para las bodas Y muestras tu Tu anillo de compromiso Si alguien Si alguien va a ponerte el ojo Solamente levanta la mano Y dice Ya estoy Ya pues Llegaste tarde Sí Ok Bueno Sí hermano Hermano Cuida tus sentimientos Porque tus sentimientos Son como una semilla Sembrar Puedes sembrar Pero después Esto puede causarte Problemas sentimentales Bueno Tu objetivo Uno Uno de tus grandes objetivos Aquí Es ser un profesional Yo pienso Que va a ser Antes que todo Alegría para tus padres Si alcanzas tu objetivo ¿Sí? ¿Sí? Bueno Hermanos Hermanos Dios tiene un plan precioso Para ustedes Amén Aleluya El pecado Destruye El pecado Destruye sueños El pecado Destruye objetivos Pero cuando estamos En los caminos del Señor Y lo hacemos claro Lo hacemos delante de Dios Lo hacemos en la luz Esto es bonito siempre Amén Esto es bonito Pero cuando lo hacemos En la oscuridad Lo hacemos así Que nadie lo sepa No hay nada oculto Que en un día No sea abierto ¿Sí? Así es la palabra No hay nada de secreto Que un día no sea abierto Por eso delante de Dios Vivir delante de Dios Hacer tus decisiones Delante de Dios Y esto va a traer bendición Para tu vida Amén Dios es bueno Vamos a ver un lugar más Por favor Es en Salmos 37 Salmos 37 Del 25 al 26 Joven fui Y envejecido Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan En todo tiempo Tiene misericordia Y presta Y su descendencia Es para bendición Habla El Rey David Habla del Rey El Rey David De lo que Él ha visto En su vida Dice de que Nunca lo ha visto Él está viejo ya Dice que nunca He visto Un justo Desamparado Un justo Es un hombre Que camina Delante de Dios Un hombre Que se guarda Un hombre Que tiene temor De Dios Dice de que Este hombre Nunca ha visto Que sus hijos Tenga necesidad De pan Hay Algunos Pretextos Cuando las personas Comienzan a vivir Una vida De iniquidad Porque no hay otra Manera de ganarse El pan Tenemos que hacer Las cosas Un poco No tan Limpias No tan Bueno Pero es para Para el objetivo De alimentar A la familia La palabra dice No he visto A un justo Cuando tú caminas Delante Delante De Dios Te guardas Para Dios Tienes temor De Dios Dice Dice David El salmista Yo nunca he visto A esa persona Que tenga Hijitos Descalzos Que tenga Hijitos Mendigando Porque esta persona Es justa Aleluya Amén Ese es el padre Cuando tú haces Una decisión Esta decisión Tuya Tiene Tiene eco Tiene consecuencias En la vida De tus hijos Hasta la segunda Y tercera generación Si alguien recuerda Según Y tercera generación Cuando hablamos De paternidad Estamos hablando Por lo menos Lo que influye En tres generaciones Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Tres generaciones Por lo menos Si hablamos en tiempo Son por lo menos Unos 160 Hasta 200 años ¿Sí? Como bendición También maldición Pero en la En la decisión Del justo Está Señor Yo veo Esta maldición En la vida De mis padres En la vida De mi abuelo Señor Yo vengo Alante de ti Y yo te ruego Corta esta maldición En mí Para que no sea Transmitida Para mis hijos Amén Una hermana Ucraniana La semana pasada Estuvo llorando Pastor ¿Cuánto tiempo Usted va a predicar Todavía De este tema Paternidad? Le digo Hermana Muy probable Hasta fin de este año Todavía Pastor Pero es que Es que Dios Dios está hablando Pero hermana Cuando Dios Hace su operación Él lo quiere hacer Hasta el final Para limpiar Todo lo que está Y es una señora Ya de edad Pero lamentablemente Fue criada En un orfanatorio Dios está haciendo Su operación En su corazón Hermano Hermano No es secreto Hoy día De que muchas Muchas Tragedias En la vida De las personas Pasan por este Espíritu de orfandad Un hombre Que No me acuerdo Su nombre Era un boxeador Que alcanzó Grandes victorias En el boxeo Y una vez Un periodista Le preguntó ¿Cuál es Su motivación? ¿Por qué Usted es tan feroz? ¿Por qué Usted es tan cruel En el ring? Y este boxeador Le dijo ¿Sabe? Cada vez Que yo salgo A boxear A pelear Yo no veo A mi rival Yo veo Al rival En mi rival El rostro De mi padre Y esto me da motivación Para golpearlo Porque él nos dejó Cuando éramos chiquitos Él dejó a mi mamá Muchos sufrimos Y por eso Cuando yo Entro Al ring Yo no veo A mi rival Yo veo El rostro De mi padre Y le doy O sea Fíjese Cómo puede Esto malograr Cómo esto Puede traumar La vida De una persona Por eso Es algo importante Que permitirle a Dios Que haga su operación En otras vidas Una operación Muy profunda Señor Yo no quiero Ser un huérfano Si alguien A veces se recuerda Es una película Muy Muy Popular Es Cristianos americanos Lo hicieron Se llama El ascenso El ascenso El ascenso Se llama Es una historia De alpinistas ¿Cómo se llama? Que fueron Supuestamente En Chile Que estrepaban En la concagua Y uno de ellos Le salvó La vida Uno era morenito Otro era blanco Lo voy a buscar Lo voy a poner En mi página Ahí está Un pasaje Muy interesante Un pasaje Interesantísimo Está donde Este hombre Uno era cristiano El otro era incrédulo El cristiano Era un blancón El incrédulo Era un morenito Y el morenito Una vez Cuando alcanzó Una cima Una cima De una montaña Lo primero que hizo Fue sacar De su bolsillo La foto De su papá Y comenzó A gritar ahí Comenzó A gritarle Mira papá Lo que he hecho Mira He vencido Esto quiero mostrártelo Y comenzó A gritar A su papá Porque también Era la misma historia Él había Hecho toda su carrera Con el objetivo De mostrarle a su papá De que él vale algo Porque su papá También lo había dejado La vida está llena De esas historias Con motivaciones Que son Venenosas Y que pueden Trastornar toda la vida Tenemos que tener Una motivación limpia Una motivación santa Una motivación Sin mácula Señor Yo quiero caminar Delante de ti Y quiero hacer Canal de bendición A otras personas Acuérdate Madre hermana De que Dios Va a usar Vasos limpios Al principio Nos toma Como vasos Nos limpia Él comienza A trabajar Sobre nosotros Y después Solamente Comienza a trabajar A través de nosotros Él usa solamente Vasos limpios Al principio Él nos limpia Él trabaja Sobre nosotros Nos limpia Y después Comienza A usarnos Y a trabajar A través De nosotros Aleluya Dios es bueno Por eso Cuando hablamos De la paternidad De ganarnos El pan De ser Las personas Traen alimento Para los hijos Tenemos que saber Tenemos que saber De que Dios Tiene la sabiduría Necesaria Para que los padres Cumplan esa labor Aleluya No importa No importa No importa No importa No importa Si hay problemas Económicos En el país No importa Si hay desierto En el país No importa Si son las vacas Flacas Yo creo De que si Tú estás con Dios Dios te va a dar El entendimiento La revelación De cómo traer pan Para tu casa Porque tú tienes Esta responsabilidad De traer Abastecimiento Para tu hogar Amén Me acuerdo De que en el 2000 2001 2002 Más o menos En Ucrania Fue un tiempo Muy muy difícil Económicamente hablando Y yo me acuerdo De que en ese tiempo Teníamos ya Seis niños Y La pasamos Muy muy verde Y Yo le decía Señor ¿Qué hacer? Porque los niños Están Bueno Los niños Estaban chiquititos Todavía Y el señor Me dice Me comienzo A dar unas Unas ideas Pon tu aviso En un periódico local Que das Lecciones de español ¿Qué cosas Lo que tú tienes? Comienzo a decir ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que puedes hacer? Y me puse las pilas Y puse La publicación En el periódico Y comenzaron A llamarme Y me acuerdo Esto tan lindo Fue tan A su tiempo Me llamó Una señora ucraniana Me dice Si Mire Yo estoy Migrando para Argentina Necesito Urgentemente Su ayuda Necesito Lecciones de español Sí Yo le puedo Ayudar Y la señora Me dice ¿Y cuánto usted Está pidiendo Por una Aquí se paga Por hora Por hora De lecciones Si tú Quieres Recibir lecciones De idiomas Se paga por hora Y esta señora Me dice ¿Y cuánto usted Está pidiendo Por hora? Y yo No le respondo Y a mí Se me responde Mire Yo tengo A mi hijita Que está Que está Recibiendo Lecciones De inglés Y le De inglés